Gracias por ver el video Hola Frankie, la barriga se te ve bien Los preparativos para la inauguración del campeonato intercurso de la institución educativa Manuel Francisco Obregón de Pinillos, sede principal Los alumnos y alumnas se encuentran reuniéndose o se están dando cita para dar inicio al desfile Que terminará en la cancha de la sede principal Y se dará inicio aquí al frente de la S, Hospital San Nicolás de Tolentino de Pinillos Se encuentran los estudiantes siendo Al igual que los respectivos directores de grupos Organizándose para la iniciación del desfile El momento en que se encuentran los respectivos grupos Organizándose para iniciar el desfile La inauguración del campeonato En este 28 de abril de 2010 Gracias Estos son los momentos previos a la iniciación del desfile, en la inauguración del campeonato intercurso, institución educativa Manuel Francisco Obregón de Pinillos, sede principal. Ahora voy con el detentor. ¡Gracias! 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 ¡Azayú! 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 Estos 10 jóvenes y niñas que van aquí es el futuro de nuestra tierra. Así que... ...que fue en el domicilar... ¡Azayú! Les votaron un poco antes. ¡Toma Branding! Venga, pica Cycling. ¡Cambio! Hola falaracas Gente. Estrella de Chelsea, de Inter, de Barcelona, Manchester y de Junior. ¡Aquí está! ¿Está bien? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vamos, Lucho Lalo! ¡Uy, cómo! ¡Claro, así, así! ¡Ah, eso sí! ¡El besito para la cámara! ¡Como que no! ¡Alaro, claro! ¡Hola, mi vida! ¡Ey, qué sé! ¡Huejo! ¡Están mirando ahí para! ¡No hay que para allá! ¡No hay que para allá! ¡No hay que para allá! ¡Sí, sí! ¡No hay que para allá! ¡Ese es muy divertido! ¡No me quería para ahora! ¡Ah, puta! ¡Fue, puta, hoy! Es el momento de la llegada de los diferentes equipos acá la sede principal para organizar la inauguración ceremonia de inauguración que nos encontramos en la cancha Karen aquí observamos la selección femenina de séptimo A ¡Arriba! ¡En esta toma el equipo femenino de 10B ¡Arriba 10B! ¡En esta toma la selección de noveno B ¡Arriba noveno B! ¡En esta toma el equipo de 11B ¡Vamos 11B! ¡En esta toma el equipo de 11C! ¡Arriba 11C! ¡Arriba 11C! ¡En esta toma el equipo de noveno D ¡Arriba noveno D! ¡En esta toma noveno C! ¡Vamos noveno C! ¡Arriba! ¡En esta toma 10A femenino ¡Vamos 10A! ¡Arriba! ¡En esta toma 10A masculino lástima que tiene un uniforme de un equipo que está en la mala ahora ¿no? ¡Arriba 10A! ¡En esta toma apreciamos el equipo de 11A que pinta como para campeón ¡Vamos 11A! ¡Arriba! ¡Arriba la barra de 11A! ¡Bueno! ¡Noveno C! ¡Las 13! ¡Primero! Caminata salida a los locales llegadas y de abajo ¡Se le echó a temer un poquito! ¡Presentación de todos los equipos llenos y jugados! ¡Segundo! ¡Hitmos nacionales! ¡Tercero! ¡Hitmos definidos! Cuatro Palabra del señor doctor Nelson Fraguero Quinto Movimiento al deporte Correo de corteza Lo hago yo Vamos a ser profesor Coray Profesor de profesión física Sexto sorteo Sexto Inicio de los Juegos Y el octavo original Entonces Todos nos ponemos de pie A mi presión Para escuchar Las notas De nuestro Hino Nacional de la República De Colombia De nuestro Un saludo De nuestro Un saludo De nuestro Un saludo ¡Vamos! 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 con el cual la institución realizará la actividad de celebración y conmemoración del vicentenario de nuestra independencia. Por eso, y aunque ya en reuniones de docentes, en más de tres ocasiones le he comentado a los docentes para que trabajen la promoción de la celebración del vicentenario, para que se repaguen los conocimientos, para que se repaguen y se recuerde la conmemoración de los doscientos años de nuestra independencia. Hay grupos en donde no se ha hecho ningún trabajo con los docentes para todos los estudiantes. Está haciendo ese llamado, que el compromiso es para todos los docentes, de refrescar estos conocimientos para la conmemoración del vicentenario de nuestra independencia. Más adelante, el profesor Rodríguez va a hacer el juramento y el deportista. Y eso le recuerdo a las mujeres y a las niñas que hoy participan, que hoy se inauguran este campeonato, que tienen que cumplir con esos juramentos, que tienen que cumplir con una de convivencia. Aquel estudiante que no cumpla con ese juramento y con la dependencia del manual de convivencia, se le aplicará y si se llega al caso será suspendido del evento deportivo. No solamente a nivel de estudiante, sino a nivel de equipo, a nivel de grupo. Aprovecho el momento para decirle, sobre todo a los estudiantes de la mañana, que hoy se reforza el profesor Forstina, licenciado en Ciencias Naturales y Químicas. Y, de esa manera, esperamos que se vaya minimizando la situación de falta de docentes. En el día de ayer llegó la reunión del consejo del destino de la alcaldesa y se quedó que para las próximas semanas es posible una comisión de rectores y personales reunir a la ciudad de Cartagena para dilucidar y solucionar el problema de los docentes que hagan falta. Para no ser más extensos jóvenes, quiero decirles que es la mejor etapa de su vida, el alán que están. Quiero decirles que el deporte es recreación, que el deporte es integración, que el deporte es paz, el deporte no es violencia. Así que ese es mi llamado y le recuerdo el compromiso de cumplir con este tratamiento que a continuación sigue. Muchas gracias. A ver, todos los mamás, todos los papás de pies, todos los mamás que están allá, sentados, ya están cansados, no van a contar el primer patrudo, hombre, ¿qué es lo que me da? Pues atención, adicción, firme. Todos sacamos el brazo del metro hacia adelante. Compañeros deportistas, juráis por Dios, felicidad al deporte y al reglamento de este campeonato que es símbolo, unidad y paz para todos. Si así lo hicieron, que Dios y la patria os premio, y sin embargo, que él y ella os castiguen. Gracias. Bueno, que se ha invitado el momento al deporte, continuamos con el orden del día. Sexto, sorteo. A continuación, vamos a sortear, se va a hablar un partido de la jornada de la mañana de niñas, un partido de niñas, uno de niños, uno de niños, es decir, tres partidos de la jornada de la mañana, tres partidos de la jornada de la tarde, dos de jugo y dos de niños. Vamos a sortear, de primera instancia, los partidos de la jornada de la mañana. A continuación, vamos a decir, tres partidos de la jornada de la semana, dos de niños, un partido de la mañana. A continuación, atentando. ¡Vamos! 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 ¡Venga! 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 El primer partido femenino de microfútbol, la iniciación del campeonato intercurso, institución educativa Manuel Francisco Obregón, sede principal. En este momento juega sexto A contra séptimo A. ¡Vamos! 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 se plantea el partido el campo a maquiri maquiri lanza un besito a las cámaras hasta los tigronazos de vieja acá cazando como esos tigres de la montaña y pero y y y y y ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, por diameter! ¡Venga, Cage! ¡V seas una fuerte chica! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga, Cage! ¡Gracias! 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 ¡Párala! ¡Aquí estás recuerdos! ủ ¡Aye, güey! ¡Ajá, mira las estrellas, eh! ¡Está huelando en Manchester! ¡Ajá, mira las estrellas, no te ve! ¡Ajá, mira las estrellas, no te ve! ¡Ajá, mira las estrellas! Y aquí están estas lindas chicas, Puerto Pinillo y La Unión. Baja mira la uva que está acá, este es el propio, como es que la dicen? El propio uva! Este es el propio uva! Vamos a seguir! ¡Eso es que se hagan! ¡Eso es que se hagan! ¡Ladio, amabas! ¡Ladio! ¡Eso pega bueno! ¡Ladio, amabas! ¡Ladio, amabas! ¡No vamos! ¡No vamos! ¡Ladio, amabas! ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¡Ladio, amabas! ¡Ladio, amabas! ¡Ladio, amabas! ¿Todo bien? ¡Ladio, amabas! 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 Para que después no digas que no estabas comiendo No hay ambas son las piernas ¿Qué vale? Sí, cuida Para final con el 11 ¡Vamos! ¡Urbarito! ¡Vamos! ¡Vamos! Estamos en la instalación de la institución técnica y vamos a hablar sobre el campeonato. Cuéntenme, ¿cómo le ha parecido esta inauguración? Mi profesor, esta inauguración ha sido con todos los éxitos. Ha estado todo muy bien formado y los partidos se están llevando a cabo. ¿Le gusta cómo juegan los equipos? ¿Cuál es el equipo de su proyección? El de los hombres. El de los hombres. ¿Le gusta el equipo de los hombres? ¿Qué podemos hacer? Vivimos en un país libre. Nos encontramos en la sede del Inemapo, hoy inaugurando el campeonato de fútbol. Me encuentro con el select grupo de 11B. Preguntémosle a ellos cómo les ha parecido la inauguración del campeonato. A ver chicas, cuéntame, ¿cómo les ha parecido esta inauguración? Mari, cuéntame. ¿Qué partido han visto hasta ahora? Muy bien. Vamos a seguir mirando cómo está el ambiente futbolístico y deportivo dentro de nuestra inauguración. Midiendo el ambiente futbolístico, deportivo, tenemos en este momento el selecto grupo de décimo A. Díganme, ¿cómo les ha parecido la inauguración? Muy bien. Ya Marta, una de nuestras futbolistas estrellas, la volvadora del equipo. ¿Contra qué están bromas a jugar? Todavía no sabemos. Muy bien, nos vamos. El que trata compañía, el profesor Fredy, que nos va a comentar cómo le ha parecido el campeonato, profesor. El campeonato me parece muy bueno. La expectativa es que se pueda dar un punto de que los jóvenes participen efectivamente del campeonato. De manera misma, tenemos uno de los profesores que ha sido confiado en la exhibición de los nuevos. ¿Qué es el profesor? ¿Cómo le ha parecido? No, parece que no es el campeonato. El campeonato es el campeonato. Es el campeonato, el campeonato es el campeonato. ¿Es retado o caracol? Caracol. Bueno, seguimos con el ambiente futbolístico. El ambiente futbolístico y deportivo de nuestra institución. Ahora nos encontramos con nuestra compañera, la señora Ana. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo te ha parecido? ¿La actividad está ahora? ¿Cuál es tu equipo? Me dijeron que tu equipo estaba fusionado como uno de los mejores en el equipo del campeonato. Este va más adentro. Claro, uno de los mejores. Tiene toda la razón. Cuéntame, ¿qué expectativas tienes para el campeonato? Ahí está ya. Vamos a ver si se cumple. Ok, está ya. Bueno, vamos a ver cómo sigue el ambiente deportivo en la institución. Seguimos en nuestra institución viendo el campeonato deportivo. Hay partidos masculinos, femeninos. Cuéntame, ¿qué equipo está teniendo? El de 9-9 está poniendo el primer equipo. Y tú, cuéntame, ¿qué equipo está apoyando? Al catalán. Pero apoyando el equipo en el serie de aquí. Claro, porque si no te metes en un problema serio. Seguimos viendo cómo está la gente viviendo el ambiente deportivo. Ahora nos encontramos con la directora técnico del equipo. Que va perdiendo, por cierto, contra Franklin. Está ganando. Bueno, cuéntame, ¿cuáles son las expectativas de este campeonato? Vamos a ver. Este campeonato es que se diviertan, que a una vez más es un lazo de la mitad. Y que ganó mejor. O sea, de nuevo equipo. Seguimos viendo, vamos a entrevistar ahora. Seguimos midiendo el ambiente deportivo en nuestra institución. Ahora nos encontramos con el director técnico del equipo de Las Moradas. Cuéntame, profe, ¿cómo le ha parecido la inauguración? Bueno, este evento es muy interesante. Ya que comenta la integración en el interior de nuestra institución. Es un espacio para la regresión, el deporte de vida, la salud. Y esperamos que este año sea más el psicólogo de las Moradas. Ok, nos encontramos. Y no hablamos de fecha, profesor, así que seguimos con el equipo. Con el director técnico del equipo de 10. Cuéntame, profe, ¿cuál ha sido? Decimo grado A. ¿Cómo le ha parecido la inauguración del campeonato y qué expectativas tiene sobre eso? Bueno, yo aspiro este año que era campeón como director técnico. Tengo un equipo muy bien preparado de niñas y unos caballeros. Y fue para ganarse la obra en el campo. O sea que este campeonato está bastante discutido. Sí, sí. O sea, qué bien. Vamos a esperar a ver cómo son los resultados. Ya lo vimos más en el equipo. Seguimos midiendo la institución educativa. Vamos a ver con el proyecto de hoy. Midiendo el ambiente deportivo con la integrante del grupo 9A. Cuéntanos, chicas, ¿en qué equipo juegan? El del número 9. ¿En el mejor equipo? Claro. Eso sí. Espero que vayan a salir campeones este año. ¡Oye! ¿Qué esperan del equipo? Cuéntanos. Pues mucho esfuerzo, dedicación, todo lo que vamos a ganar. Esa es la actitud que necesitamos. Seguimos viendo el ambiente deportivo en nuestra institución. ¡Vámonos!